genera que han provocado inundaciones en ciudades como Morelia, en Michoacán. Huila, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se localizaba a las 10 horas, a 215 kilómetros al suroeste de Cabo Corriente, Jalisco, y a 280 kilómetros al sur-suroeste de las Islas Marías. El meteoro presenta vientos de 260 kilómetros por hora, y rachas de 315 y mantiene una trayectoria hacia el norte a 11 kilómetros por hora. Por la zona en que se está ubicando el meteoro, ha encontrado las condiciones favorables para fortalecer y volverse cada vez más peligroso, informó esta mañana el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, Ángel Neulenert. Hace unas horas, Huila alcanzó la categoría 5, la máxima, y se mueve en estos momentos hacia el norte para posteriormente cambiar su trayectoria hacia el noroeste, según detalló el experto. El huracán tiene un radio de 400 kilómetros y por ese motivo, también se estará presentando lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara, aunque con menor intensidad y además en intervalos. De acuerdo con los pronósticos, a la una de la madrugada del miércoles podría tocar tierra en los límites de Nayarit y Sinaloa. El día de ayer la Secretaría de Educación Jalisco informó que debido al paso del huracán, se suspendieron actividades escolares este lunes 22 de octubre en los planteles de educación básica y media superior ubicados en el municipio de Puerto Vallarta. Se trata de 395 escuelas públicas y privadas de educación inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, en las que estudian 70.602 alumnos y alumnas que son atendidos por 3.467 docentes. Las actividades escolares se renovarán hasta nuevo aviso. En las próximas 72 horas, Huila tocará tierra en Sinaloa, pero como huracán categoría 2 según las previsiones de los meteorólogos. Por efecto de las bandas nubosas de Huila y la presencia del Frente Frío Número 6 en el norte del territorio nacional, se mantiene el pronóstico de lluvias para gran parte del país más adelante. En Señal Informativa tendremos una entrevista con el alcalde de Cabo Corrientes, Prisciliano Ramírez, y con el primer edil de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, así como enlaces con nuestros reporteros desde esta región del Estado. Continuaremos al pendiente de esta información y por lo pronto le invitamos a otros asuntos.